Hola chicos, bienvenidos a mi canal, el canal de Lizeth. Hoy estoy otra vez con mi tía y ella me va a maquillar un poquito porque tengo baile, ejercicio, trabajo, muchas cosas que hacer chicos. Y ella me está empezando a maquillar. Esto es lo primero que ella me va a hacer. Mira cosquillas. Ok. Asegúrese de tener su cabello atrás o amagarse una cebollita. Con una gancheta, con una colita, cualquier cosa. Es importante seguir las reglas de maquillarse, de hacer cocina, de hacer muchas cosas de la vida. Entonces por eso ella me lo está haciendo. No presiones así duro, tienes que bajarlo suave. No lo cierro así. No lo voy a hacer así. Ok, entonces... ¿Qué sombra es esa? Ah, yo quería rosada. Día. Después me voy a ver, o sea, las cositas esas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Recuerden, chicos, que esto es una parte importante de la cara, porque es muy delicada las cejas, porque se pueden romper fácilmente con tijeras. Y no creemos de eso, ¿verdad? Y no creemos de eso, ¿verdad? Porque si se nos rompen las cejas, nos podemos siempre... No podemos mover la cara, no podemos hacer... Es por eso, chicos. Entonces, ella me maquilló las cejas, me maquilló los ojos y me puso por dentro por toda la cara. Quiero ver... ¿Ves? ¡Ay, no! Delineador. ¡Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser! Cierra los ojos con cuidado. No los abra. Hasta que yo te diga. ¿Tú te pones esto en el trabajo, tía? Yo sé, ¿por qué te lo haces? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Tía, ¿de tu trabajo se puede maquillar? Uh-huh. Espera. ¿Qué hora lo estaba con fea? No, no te muevas. No, no estoy niñendo. Necesito respirar. Ok. ¿Puedes respirar? No. Ajá. Para venir. ¿Me está quedando bien? Ajá. Pero no te muevas. Cochín, me estás poniendo mucho. Sí. Ay, chicos, tienen que ver esto. Ay, miren. Yo jamás me pongo... Ay, no. Chicos. Le voy a poner el rímel en la cara. ¿Esto pica? No. Al final se pone el pinto de labial. ¿Qué? 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 Ay, no, mi mamá se va a poner loca. Ay, rubón. Dios rosa. Ese lo tiene mi mamá. Ese lo hace en Venezuela. Rubón, rubón. Tenemos un rubón. Rubón, rubón. Tenemos un rubón, rubón. Ay, ahora pinta el labial. Así. A ver. ¿Puedo oler ese labial? Que huele Huele riquísimo Listo, ya estás listo Ahora muestra tu maquillaje Miren, chicas Ahí ¿Qué te pareció tu maquillaje? Anda a enseñárselo a la abuela Pero me voy a ver un lucho